Y un éxito más, de mi famoso Smiley, Allá hay un yo Sé que de todos los hombres, soy el que más te ha querido Pero también que de todos, soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido, que amor se escribe con llanto Cuando quien viste el alma, un día te dice adiós Cuando se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando me quedé llorando, cuando me quedé sin ti Se que de todos los hombres, soy el que más te ha querido Pero también que de todos, soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido, que amor se escribe con llanto Cuando quien viste el alma, un día te dice adiós Se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando me quedé llorando, cuando me quedé sin ti Se que de todos los hombres, soy el que más te ha querido Pero también que de todos, soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido, que amor se escribe con llanto Cuando quien viste el alma, un día te dice adiós Se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando me quedé llorando, cuando me quedé sin ti Martín 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 Martín, el famoso callejero ¡Veínale! ¡Veo Flores! ¡Ensa les repita la bella!